LONI 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 MARI Me tira, me tira, me tira, tu macho tira Llegale, que esta noche te rumba Llegale, vamos entre la fiesta de todo el mundo Moviendo cadera, sacudemos nena Descate en la vea, tu vio me crea ¡Tú vio me crea, let's go! Mami tira, me tira, me tira, me tira, tu macho tira Si estás cuarenta llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que nadie me acuerda Todo se olvida bailando, así que sonrido, no llores Venga que olvides tus venas, ya no tienes así ¡Mami tira, me 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 tira Moviendo cadera, me tira, 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 me t Gracias. 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 Gracias.